Colectivos solicitan la autorización de reglamento de tránsito que prioriza a las personas, no a los automóviles. Desde septiembre de 2020, un grupo de ciudadanos elaboró un marco normativo con dichas características. Sin embargo, fue señalado que el documento no ha sido autorizado por el Cabildo Capitalino, ya que existe un exhorto del Congreso del Estado para armonizar la ley de tránsito con un reglamento correspondiente a la ciudad de San Luis Potosí. Fue aclarado que la materia del exhorto no se contrapone ni relaciona con lo avanzado en el proyecto de reglamento ciudadano de tránsito. De ahí, se hizo énfasis en el principio pro persona contemplado en la Constitución y se solicitó al cuerpo de Ilicio dar el visto bueno, así como continuar la labor de armonización de la norma, lo cual tomaría más tiempo. En representación del grupo de personas involucradas, Claudio Iván Aldrete López declaró acerca del proceso que se estancó. En el momento en el que ellos deciden no aprobar el plan y no darle seguimiento al proceso, se está negando nuestro derecho a la participación y se está negando también el derecho a la ciudad de muchas personas que necesitamos modificaciones en el reglamento para que se nos garantice nuestro derecho a la movilidad y al acceso a la ciudad. Comentó que el reglamento debe considerar a la persona como el elemento más importante de la movilidad y no a los vehículos. Se busca que si es un entorno en donde se mezcla el tráfico y las personas, que haya una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora y que las velocidades mayores se permitan en lugares donde el tráfico se puede segregar de las personas. Aldrete López indicó que se requieren ciclovías y la presión tendría que prevalecer para conseguir más espacios, los cuales son descritos como un logro. Antes de ir a la unidad administrativa municipal a dejar una solicitud en ese sentido, se refirió a algunos de los espacios de mayor riesgo para quienes se trasladan en bicicleta. Es muy evidente la trayectoria que viene desde Mesquitic y que va hacia la zona industrial y la trayectoria que viene de Soledad y que va hacia la zona industrial. En todo este recorrido hay muchos puntos donde ha habido fatalidades. Con imágenes de Hidro Herrera, Paulio Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.